¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Entonces sal rápido! ¡Mierda! ¡Vame en paz! ¡Infácil! ¡Giel! 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 ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Giel! ¡Giel! ¡No! Hijo de puta ¿Qué cojones les pasa? Recupérate Nos vamos Cuidado Abajo Vale, pues hay que ir con cuidado Porque nos están persiguiendo Así que A la que quieran entrar Tenemos uno menos Hay que mirar bien Donde están todos Cuidado que vienen más No dejes que escape Vale Y con cuidado Están por aquí Ahora uno va a entrar por aquí Y el otro Vale Vale Bien Tranquilidad No pasa nada Sí, no pasa nada Claro que no O sea, moriría está Bien Tenemos esto No sé si quedan más por aquí Vale Creo que será el último Bien ¿Estás bien? Ha estado bien, ha estado bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Hay manera de empezar Buenas a todos Empezamos Ya sabes lo que toca Echa un vistazo Empezamos bien El capítulo Entendido Lo dejamos justo Cuando salimos de la ciudad Gracias a Bill Con el coche que Que pudimos arreglar Vale Y bueno Pues Cuando estábamos ya En la ciudad Que Joel quería ir por las afueras Pero estaba todo bloqueado Y al final Y al final Pues tuvimos que ir Por Por dentro de la ciudad Pues pasó lo que era bastante previsible Es que Pues nos tendrían una emboscada Un grupo Y justo acabamos de empezar Con toda la tensión Esta es la manera de empezar Bien Un Un vídeo Con toda la tensión Intentando pues que no nos maten ¿No? De todas maneras yo no me fío De que esté todo Aquí hecho ya No parece Que haya nada más ¿Ves algo? Intentando a ver Es que no me dejé nada Mira Ya haremos cositas Que nos pueden servir Este arma que es que Es genial Lo que pasa es que ahora ya Pues Ahora sí que ya Me he quedado sin munición Pero me ha ido muy muy bien A ver ¿Y la otra? Como la tengo Es que la otra No tengo ya Ni munición directamente Bueno pues Nos quedaremos con esto Vale Y lo que me está Me he cargado todos estos Y no me han dejado nada No tienen nada Voy a inspeccionar por aquí Voy a inspeccionar bien todo Tampoco me han dejado nada A ver si por aquí hay algo No hay nadie Bueno Desde luego No vamos a volver por aquí Aquí hay cositas Bien Estoy echando de menos Un banco de trabajo o algo Ahora voy a liar Ahora voy a liar A ver A ver A ver Como estamos De medicamentos Sigo sin poder mejorar Lo que me gustaría Hacer un molotov Y de lo demás Nada Aunque bueno Aún hay que mirar Todo esto de aquí Y esto Vale El del Este está lleno Te hagas bien Podemos mejorar El palo Este Siempre va a bien mejorarlo Vale Vale Ya quiere ir por aquí Muy bien Eli Ahora iremos Pero antes No nos dejemos nada Es que hay que mirarlo todo En cualquier lado Puede haber algo Y me gusta Me gusta esto En el juego Que siempre haya cositas Por hacer Que haya que buscar Vamos a abrir Venga 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 Encuentra Algo Para que no se cierre Aquí hay cosas Bastante interesantes Eli Bien Muy bien Eli Tranquila Sin prisa Hija Mejor no hacer mucho ruido Uy Veo aquí cositas Que brillan allí A lo lejos Esto está bien Esto está Muy bien Eso está muy bien Aquí hay cosas Bien 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 Mira ahora Bien Bien Una nota Zapatos Cuatro Chaquetas Neumáticos Esto era como alguien que estaba haciendo un poco de inventario O sea que esto Espérate, vamos a leer Nada, todo el mundo está demasiado ocupado Persiguiendo a esa loca A esa loca Esa loca ¿Era ella la loca? Ah, eran ellos Esto era el inventario de todo lo que iban robando La cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Bomba de humo Creo una nube que bloquea la visión del enemigo También aturde a los enemigos al impactar Te permite agarrarlos al escapar Vale, pues una cosa más Mira, esta no la ¿Dónde está la bomba de humo? Yo no la recordaba, ¿ves? No lo recordaba lo de la bomba de humo Mira, un botiquín Vamos a pillar todo Vamos a hacer algo más Oh Muy bien Anda, una lima Yo supongo que cuando pueda mejorar las armas Si se encuentra un maldito banco de trabajo Pues podremos usarlo Ya no hay nada No No, lo hablamos ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Vaya Ahí en la puerta Ya más cosas, ¿eh, tío? Que bien Supongo que es aquí donde duermen esos capricos Bueno, donde dormían A ver, ¿qué podemos fabricar? Podemos fabricar bastantes cositas, ¿eh? Tengo uno, sí que Tengo una Kit de medicina, así que mejor Una bomba Esto es algo para mejorar, ¿eh? Kit de medicina 2 Mejora de eficacia en primeros auxilios Lentabilidad 2 Se utiliza para estabilizar las zonas heridas Aunque señales Bueno, bueno Esto es para que sean más efectivos las curaciones, ¿ves? Más potentes Hostia Perfecto Perfecto Aquí que pone Se dispararán los intrusos Se disparará de nuevo a los supervivientes Hostia Se quedará un grupo un poco chungu, ¿eh? Vale Muy bien Pues no hay nada más, ¿no? Por aquí No parece, ¿no? Vale Tenemos dos puertas Voy a mirar, si hay algo aquí ¡Hombre! Mira Un mapa Un mapa Un mapa de cazadores Con puntos de emboscada Mira, aquí era como Donde nos emboscaban a la peña, tío Vale Pues mira Un banquito de trabajo Podemos Hacer mejoras A ver Que tenemos Y ahora Ahora también, ¿eh? Joder A ver A ver Sin duda Voy a por este ¿Qué podemos hacer aquí De mejoras Velocidad de recarga De alcance La capacidad del cargador Esta es interesante Esta dispara más rápido Vamos a probar Puedo hacer esta Puedo hacer las dos Vale Genial Mola mucho, tío Como lo prepara Podemos también Me parece También hacer esta Justo Que puedes disparar Armas más rápido Interesante Vale ¿Qué más? Esta Podríamos hacerla También Genial Menos retroceso Más eficaz Vamos a mirar Las otras armas Que tenemos No puedo hacerle Mejoras Ya a esto Es la putada Creo que no Me he quedado sin Me he quedado sin material Tío Qué putada Es un serpial Pero bueno De momento Tenemos lo que tenemos Así que nos vamos Bueno Y aquí hacían la hoguera Vale 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 Ahí está el puente Esa es nuestra salida De aquí Eli Frena un poco Espérame Estoy aquí Deja que vaya Yo delante Y no levantes La voz Sonando Algo Vale Los pastilliquis Y estoy casi Casi Para poder Mejorar La Esto es lo que nos hicieron Venga pues vamos Oh Cuidado que no me lleve un sustito ¿Lo que es? Seguro que a Eli le gustaría Mira más coleccionables Creo que es Savage Starlight Limit estelar La doctora Daniel Star Sueña con el espacio Sideral En el año 2186 La humanidad ha conquistado El sistema solar Pero las barreras De la relatividad especial Le impiden ir más allá Sobre la votación De Ganímedes Daniela está a punto De realizar un descubrimiento Revolucionario Te permitirá a la humanidad Responder al fin A la pregunta ¿Estamos solos? Vale A ver Pues me acaban de dar un trofeo Por amigo Bien Aquí también pone cosas Morirás antes de que muramos de hambre Eh Pues con cuidado Con los materiales ¿Tu colega hizo esto? ¿Tus cazadores hacen esto? Adorable Vino Diría el ejército ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos ¿Y los mataron? Y los muertos no se infectan Sacrifica unos pocos Para salvar a muchos ¿Qué ha sido eso? No ya aprendiste a disparar Escóndete Había muchos Y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti Hola Sé que te han mosqueado Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Ayudarte Sí, claro Cuidado Cuidado Que hay tres ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería Si pillaran a más turistas Andado con una mina de oro Qué suerte, joder A ver si encuentras algo útil Mientras los esperamos Aquí no hay nada Sigamos Hay que ir con cuidado A ver dónde van A la mierda Yo ya no espero más Vamos a ver en qué andan esos gilipollas Siempre hacen la misma mierda Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar ¿Sí? ¿Qué harás? Ya verás No hay combates, eh Ya, ya veré No hay combates ellos Estaban para ahí Vamos a pasar de ellos directamente Vale Interiales Así son la mayoría de las zonas Ahora me hubiera ido genial Tiene una caja de... Una mesa de... De trabajo, eh Cabrones corruptos Fíjate tú de lo que... No es fío nada Oigo, cazadores Sí, yo también Pero guardaoslo mientras atravesamos esta terapia Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa revista Ah, ¿tú fuiste? Eso me han contado Sí, una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto a nadie con tanta energía Nos cargamos al resto en un par de minutos Pero para acabar con ella nos tiramos cinco putas horas Joel Mira A veces nos ganamos el pan de verdad Sí, supongo Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar ¡Qué tonta! Podría haberse escapado Mientras otros dos la mantenían ocupada Saqué mi fusil Apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! Se acabó Joder Quizá deberías haberla acogido Que fuera de los nuestros Ni hablar, esa chica nos habría matado mientras dormimos Oye colega No hagas ninguna tontería Va Por lo menos Es una de perlas esto Cuidado 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 Vale. Vale. Cuidado aquí. Cuidado con este. Buah, mierda. Vienen los dos. Vienen los dos, tío. Vale, genial. Y nos queda uno. Bueno, nos queda uno aquí. Vamos a cargarnos a este ahora. Tiene, claro. Uy, cuidado. Cuidado. Justo donde yo quería. Mira, tío. Podemos llegar a uno. Ah, va. Soy bueno, eh, Eli. Lo has flipado, Eli. Vale. Mirad lo que hay ahí, creo. Ya hay unos cuantos. Pero bueno, ahora mismo. Este es el destino de todos los traidores. Ayudar a un traidor se castiga con la muerte. El batallón de Pittsburgh está aquí por mantenernos en salvo. Estamos trabajando activamente. Estar el orden en la zona de cuarentena. Unos locos. Fanáticos. Vale, pues. Tengo que mirar porque yo creo que... Ahí dentro hay peña, tío. Debe haber peña. Lo veo que por aquí se puede subir. Vamos a ver. Me fío. Cuidado. 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 Con eso, ¿qué ganamos? No lo sé. Quizá en que se ve el combustible para poner en marcha más generadores. Me encantaría restaurar uno de esos viejos proyectores. Una vez, Melis. No te flipes. He oído muchas veces eso de la expansión. Y cada vez que lo intentamos, al final matan a un montón de los nuestros. No me lo sabes. Quizá esta vez sea distinto. No te hagas muchas ilusiones, chaval. Esto me matan a un montón de las cosas. Un montón de los años. Un montón de los años. ¿Qué voy yo? 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 sitio. La he cagado, pero... ¡No, hombre! Estos por aquí, tío. Venga, va. Quedan dos. Vale, lo tengo. ¡No! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Van de salir, eh! ¡Venga! Uno más. ¿Dónde están? Lo veo, lo veo. ¡No me ven, tío! ¡Súmate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cúbreme! ¡Lo tengo! ¡Cierra! ¡Joder! Estoy gastando toda la munición, tío. ¡Hala! ¡Mierda! No lo pierdas Joder Adelante Vale, va Joder, Eli, tía Sal, sal, Eli, sal Es tonta, hija No lo pierdas No te creo, tío La Eli me estaba reteniendo a la peña Pa' que no subiera La Eli aparda, tío Aquí tampoco Ahí arriba Vas a pasar, imbécil Eli, quédate aquí No te muevas No dejes que escape A ver ¿Dónde están? Los que quedan Pues no, no sé Joder, bien, no me chupan Me cago en lo que había aquí Me cago en lo que había aquí No sé si podría haberme ido Pero 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 es que creo que por aquí puede haber cositas para farmear buenas Una chunga, eh Una chunga, chunga Tengo que ir abajo Para que están ya Todos muertos ahí También voy a ver dónde están ellos Por si me han dejado algo Lo bueno es que Eli en el Ahí donde se ha quedado Me los estaba reteniendo, tío Era genial Bueno Pues nada Vamos a ver Me han dejado algo por aquí Los amiguetes Un poco de munición Pero de la pistola no De la pistola nothing Mira, podría haber Había que estar loco para ahorcar a soldados Se lo merecían, tío No podíamos dejarlos vivos No podíamos No podíamos dejarlos vivos Porque estos hacían mucho daño Lo que pasa que Me podría haber escapado Y ahorrarme toda la munición que he perdido Pero bueno Cosas del directo Ahora Lo que Voy a hacer es Ir aquí abajo A ver si por aquí también Hay alguna cosita Que pueda ser interesante De materiales Bueno No va a haber nada, tío En serio No me van a dejar nada Mira Las flechitas Esto siempre viene bien Exacto ¿Qué es eso? Sigamos Los panaderos Los panaderos Son agitadores De masas Madre mía Lo cojo Qué malo, tío Qué malo, tío No, Eli No No hagas eso, tío El colmo de un escritor Es comer sopa de letras Qué malo, Dios Tengo una nota A ver Qué pone aquí Todos los civiles que quieran convertirse en residentes Deben realizar las siguientes verificaciones Verificar que el solicitante tiene una solicitud FEDRA Firmada y aprobada por el traslado de zona de cuarentena Y que se encuentra en la antena de la comisión de declaraciones Las identificaciones de expedición militar Han de examinarse cuidadosamente en la base de datos del mando central Examen de infección Examinado a los solicitantes Al separarse de las familias es importante mantener la calma al máximo posible Cualquier solicitante que cause problemas Deberse escoltar a esta administración Y descontaminación Como protocolos De cómo actuar Vale Por aquí también se podía entrar Es que hay mil zonas para poder acceder a estos sitios Pero Que sean buenas Aquí hay un poquito De cosillas para mí Es que hay que farmear 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 Este juego Mira, mira Todo lo que hay aquí Valió la pena Si no Todo esto No lo hubiéramos pillado ¿Qué puedo hacerme? Tengo dos bombas de estas que estallan Que a mí me gustan mucho, la verdad Más munición Y de esta también, ¿no? Vale, pues nos vamos Ahora sí Ahora sí Ojalá, tío Es que mira cómo le hemos destrozado media cara, tío No hemos destrozado media cara Bien Vámonos, Eli Tío, qué bestia Veamos a dónde nos lleva Ah, vale Cuidado con esas caídas Nada, por aquí Nada, por allá No puedes subir por aquí No A ver aquí Aquí seguro que hay más Seguro Mira, cuando hay tantos coches Y pues Abajo, abajo, abajo Aún no hay más De acuerdo Creo que no nos han visto Pues vamos allá, amigo Uff Ese es nuestro puente Nos acercamos Creo Sigamos Venga Ya se han ido Vale, ahora tenemos que hacer algo para cruzar, ¿no? Supongo Savage, Starlight, la película Mira, somos Como Joel y Y Eli No puedo saltar tanto Súbeme ahí para que mueva ese tablón ¿Cómo? Mira, aquí hay un palet, ¿no? A lo mejor Ya, ya, ya Ya, que sigue Cuidado, cuidado Pero, ¿qué? ¡Corre! Este sitio no me gusta Está fatal, amigos La zona está chunga, ¿eh? Pittsburgh Pittsburgh está fatal Los efectos de la mochila Cómo se moja Cómo se empapa la ropa, tío Está súper bien Eli Tú vete, hija ¿De qué iba eso? Sube Vamos a atravesar el hotel Vale A ver, Eli Ayúdame Coloca ese tablón como ellos Que yo estoy mayor Han escrito No hay esperanza En un cartel de la carretera Que marca la dirección De la autoridad portuaria A ver Buah Genial Este sitio apesta Sí, la madera está potida Un café desde 1976 ¿Ibas mucho por cafeterías? Sí Todo el rato ¿Y qué tomabas? Solo Solo café Ya Sí, claro Claro, claro Solo café, ¿no? Crook No hay algo más Está lleno, dice Más que dagas tengo No puedo hacer más Bueno, ya va bien Ya va bien tenerlas Hay más camino Interesante Cuidado Cuidado Bien Y de aquí Que hay Bueno Una nota Será esta noche Vamos a tomar el punto de control Este He depositado algunos suministros adicionales En los apartamentos Regal Están marcados con una X roja Bien Importante Si encontramos alguna X Vamos a mirarlo Ya está Ya puedo Mejorarme la salud Vale, genial Ya está Me he gastado todo Con lo que me ha costado Vale, Eli ¿Cómo llego yo ahí ahora? Mira aquí Muy bien Estamos Vamos 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 a despedirlo Va a ser que no, ¿no? Despejado, Eli Baja Venga Podemos hacer algo Vale Es hora de hacerse un botiquín Genial Vale Hay que subir arriba Buscar la manera Vamos a ver Y aquí hay una escalera Genial Vale 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 Vamos a pillarla Mejor aquí mismo Ya la puedo poner Sí, aquí ya se puede Aunque hay más sitios Para ponerla Deja mirar la cosa Sube Vale Sube Sube Otra cosa A lo mejor hay Ah, vale Que se puede ir por los dos sitios Quizá Aquí es que no se puede No Aquí no se puede No He equivocado No pasa nada Subimos por el otro lado Vamos a subir A la siguiente planta A ver que nos encontramos Vamos Ve con cuidado Vamos a salir fuera Mierda Al suelo Al suelo Al suelo Espera ¿Cuántos van ya? Cinco en lo que va de semana Pero oye No me quejo Seguro que no ¿Hemos terminado? Uno, dos, tres Tengo que comprobar otra planta Tío Mirar que llevo tiempo Sin ver un chasqueador Eso es porque Somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga Acabemos con esto ¿Vale? Da Lo que tú digas Cuidado Vale Y hay uno Uno, dos, tres Cuatro, cinco Hay un montón Espera Este a ver si viene Pero No puede ser que va a pasar por aquí El otro Vale Nada, por aquí no pueden venir Genial Vale Perfecto Ya viene Ah, pilla Oye colega No hagas ninguna tontería Vale Salte Bien Para mí Amiguito Bien Bien Uno Cuidado Cuidado Que se viene uno Por aquí Cuidado Cuidado Vale 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 Escucha Podemos llegar A un acuerdo ¿Vale? Vale Bien 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 Uno menos Bien 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 Estoy además recuperando Mucha munición De la que me gusta Que miseria son No te dan nada No te dan nada Pero ahí hay uno No sé cómo Donde coño está No sé cómo se llega A ver si encuentro Un poquito Un poquito de material Bueno Aquí Y el otro está ahí Cuidado No te la es grande No te la es grande No te la es grande ¿Qué me has dejado? Es munición Genial Voy a cambiar el arma Que me gusta más la otra Tengo munición Voy a contarnos Que había Dice Que había marcado En una equis Algo Cuidado Que hay uno ahí Vale Vale Con cuidado Vamos aquí Podemos llegar A un puerto Vale Seguirá en la ganchalas Cuertas Tío Vamos Vale Bien 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 Y me gusta A mí El sigilo Me encanta Tío Lo puedo hacer Conseguirlo Siempre mejor A ver Si queda alguno Yo no veo nada Vamos a inspeccionar A ver El hotel Ha quedado guapo Bien Y nada Por aquí Nada por allá De la equis Tío Alguna equis Hemos visto Alguna equis Hay algo Habrá que salir Por aquí Habrá que salir por aquí Que podemos fabricarnos Bomba de humo Bomba de humo Si Hostia Otra de estas Genial Botiquín Otro botiquín Va Vamos a hacer Incluso Otra De estas Otra de estas Bueno Hemos pillado mucho material Vale Estamos Ahora Estamos bien Estamos bien Vale Hay que ir por aquí Por aquí Lo que pasa es que a mi que 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 el y no ha dicho nada cuando empiezan ahora es cuando ya se ha descargado a todos Y si no dice nada es porque todavía no estamos Vale Más materiales Y la mira Lo dijeron Bueno Nos vamos a la mierda Pero nos vamos Celebrándolo Si Parece que han optado por la vía fácil No es fácil Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador O un cazador Créeme No es fácil Por aquí No estoy detectando a nadie Si Mira Joder que no Ahí hay más Vale Pues vamos A ver Aquí no hay nada Tampoco Es aquí Si También lo oigo Muy bien Registrad estos cuartos Vale Vamos a meternos aquí Desde que venga En cuanto entre Un plim 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 plom Bien Vamos a tomárnoslo con carga Tranquilo Vale La mía Te juro Se hace muy pesado Se hace muy pesado Mover al tío Cuidado 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 Que quedan dos Vale No, dos o tres Espérate Ahí hay otro Vale El primero aquí Ahí está Muy bien Muy, muy bien Está saliendo esto Hay otro Cuidado Está aquí Vamos a ver Que recorrido Hace este Bien Por esta zona Ya no parece Que haya más No Pero antes Nos vamos a cargar A esos que hay ahí Quedan algunos ¿Uno ahí? Uno o dos Espérate Vale Hace uno solo Hace uno solo Cuidado Vale 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 Allá Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, claro. No me acordaba, pero me lo he imaginado. Me lo he imaginado, eso. O sea, va. Qué bien. Voy a avanzar hasta ahí, ¿vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No hagáis tonterías! Lo intento. Vale. ¿Y ahora a dónde? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos, pero nos la haremos, Joel, si te parece, en el próximo capítulo, porque nos hemos quedado aquí enganchados. A ver dónde tenemos que ir en el próximo episodio. Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós, muchas gracias y que vaya muy bien. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.